muy pocos sabrán qué fruta es sin tener que ver este el final del vídeo así es como se mira la nuez en el árbol todavía y así es como se mira la nuez verde realmente adentro está la frutita miren aquí tengo una seca ya aquí está esta ya está seca realmente la fruta está por dentro todavía mira que vamos a quitar la cascarita mira que vas a quitar un poquito de cascarita miren y realmente la nuez está todavía por dentro tanto del capullo miren ahí está bien esto sería lo que es una nuez que es la que nosotros comemos y entonces así es como es el proceso de la nuez así en el árbol está verde se va secando un poquito ya se empieza a abrir lo que es el capullo y cuando lo explicamos ya pues ya queda lo que es la nuez poco saben a lo mejor igual como es el proceso de la fruta de la nuez pero así es como ya queda al final miren más de lo que es la verde a la fruta que nosotros nos comemos ahí están les comparto este pequeño dato